¿Y por qué le llamas la Carrefour? Porque ya no tiene bolsas. Ah, vale. Tú no te pareces a ella. Sí. A ver. ¿En qué te pareces? A ver. ¿En qué? Por un entrecó. ¿Qué? ¡Mato! Vale, vale. ¡Mato! Vale, vale. Vale, vale, diva. Te voy a decir la diferencia. ¿Es qué? Escúchate, escúchate. Tú eres una perrita. Y ya otra. Vale. Tú tienes patitas. Y apatorras. Tú tienes cosas que ella no tiene. Pulgas. Bueno, pulgas. Tienes otras cosas. Olfato. No, ella sí tiene olfato. ¿Con la nariz que la han dejado? Pues sí, con la nariz que la han dejado. Te lo explico. Es que de vez en cuando... Sí. ...hay gente famosa... ¿Famosa?